Me dio más, ahora me pide a estar Yo no soy nada tan bien, de vuelta, de vuelta Yo no soy tan volado, yo soy el bicho Yo no soy nada tan volado, yo soy el bicho Yo no soy nada tan volado, yo soy el bicho Yo no soy nada tan volado, yo soy el bicho Yo no 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 soy el bicho ¡Aquí ya no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. ¡Aquí ya no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. ¡Aquí ya no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. ¡Aleva! Gracias, gracias. Un beso a la cima de los Jameíos. ¡Aleva!